gracias por estar escuchándonos una vez más aquí en tu canal psicología y experiencia esperando que te encuentres muy bien que te encuentres de maravilla y esperando que en este momento vayas te suscribas y actives la campanita para que te llegue todo el contenido recuerda más adelante compartir dar like y dejar tu comentario orden 9 de octubre insistimos en la importancia de poner nuestra casa en orden porque nos brinda alivio texto básico página 112 centrarnos en lo que hacen los demás puede aliviarnos momentáneamente de la necesidad de mirarnos a nosotros pero uno de los secretos de narcóticos anónimos es asegurarnos de que nuestra casa esté en orden pero qué significa poner nuestra casa en orden significa trabajar los pasos que nos permiten examinar nuestro papel en las relaciones con los demás si tenemos un problema con alguien podemos hacer un inventario para averiguar cuál es nuestra parte de responsabilidad con la ayuda de nuestro padrino nos esforzamos para solucionarlo después seguimos haciendo nuestro inventario diariamente para evitar repartir el mismo error en el futuro es bastante sencillo tratamos a los demás como nos gustaría que nos trataran hacemos rápidamente las enmiendas que debemos si ponemos diariamente nuestra vida al cuidado de un poder superior empezamos a evitar seguir funcionando en base a la terquedad tan característica de la adicción activa nuestras relaciones con los demás guiadas por un poder que desea lo mejor para todos sin duda mejorarán solo por hoy solo por hoy pondré mi casa en orden hoy examinaré mi responsabilidad en los problemas de mi vida si debo enmiendas las haré solo por hoy espero que te haya gustado el solo por hoy del día esperando que te encuentres muy bien y recordándote que compartas dejes tu like y comentes nos estamos viendo en el siguiente vídeo cuídate mucho y hasta luego bueno un poco duro otra